Muy amables. Muy amables. Escúchame, ¿qué es todo esto que hay acá arriba del escritorio? Es todo suyo. Bolsos, cosas. Bueno, sonones, cosas que nos han regalado. Muchísimas gracias por estos obsequios que serán escondidos inmediatamente. Gracias porque no hemos recibido canastras de Navidad, salvo la que yo agradecí públicamente del japonés de abajo, de mi casa, que como no escucha la radio por cuestiones del idioma, ni se entera de que yo le agradezco. No, no, no se entera, ni que está en la radio tampoco. La gente que no se entera de las cosas, le resta significado a nuestra vida. Es como amar a alguien y no decírselo. Antes esas historias me conmovían mucho, ¿no? La historia de alguien que estaba enamorado de una persona, y pasaba el tiempo, mucha novela del siglo XIX era así, ¿no? Un tipo enamorado de una típica y no se lo dice, y no se lo dice, y pasa la película que dura dos o tres horas, todos sabemos que el tipo está enamorado menos la mía. Bueno, eso antes me conmovía y ahora me fastidia. En realidad, en eso consiste la madurez. En una... la madurez es detestable. Bueno... Empecemos por ahí, ¿no? En una resignación cósmica que hace que a uno le fastidien las cosas que antes lo conmovían. Sí, pero también, mire, el hecho de que haya personas que no estén al tanto de lo mismo que a uno le interesa, a mí me alienta también en otro punto. ¿Lo alienta a qué? Me alienta a que digo, bueno, hay otras formas de vivir que no tienen nada que ver con esto, y hay varios otros caminos laterales. Sí, bueno, pero a veces hay otras formas de vivir que son predominantes, que son execrables y que a uno le amargan la existencia. Sí, pero están al tanto de esto. Sí, hace un rato estaba... no debería decir esto, pero lo voy a decir. Estaba viendo un programa, periodistas, ahí, qué sé yo. El que estábamos viendo ahí, sí. Entonces, no es una consideración estrictamente política esta, pero sí lo es. Ellos no la considerarían política. Entonces, todo el tiempo, un programa político hablando de cuánto ganaban los ministros, o cuánto ganaban los diputados, o dónde había corrupción, o dónde no la había. Es un fenómeno. Son asuntos interesantes. El de los ministros no tanto. ¿Cuánto gana un ministro? Bueno, si uno se entera que un ministro gana mucho dinero, tiene una especie de indignación, dice, uy, parece mentira, un maestro gana menos que Maradona, todas esas cosas. Y también, no importa, pero un poco más interesante es la corrupción. Uy, se roban plata, se roban los cables del teléfono, no sé, se roban cosas. También tiene su interés. Pero no son asuntos por los cuales se explica lo bien o lo mal que anda un país. O sea, un país no anda bien cuando todos sus ministros ganan poco y cuando nadie se afana nada. Porque en realidad los más grandes afanos no están fuera de la ley, sino están dentro de la ley. Es mayor el daño social que se hace subiendo dos puntos riesgo-país, como me dijo Alenoy, que robándose cosas, o ganando mucha plata a los diputados. O cuando usted exime de las retenciones a los agroexportadores y produce una redistribución de los recursos dramática, el daño social que causa a los perjudicados, es mucho mayor que el que puede causar, distraer fondos para pagarle mucho a los diputados. Es ahí donde está la cosa. Y también, llamo la atención que los peores enemigos de la humanidad en este momento, no estoy hablando de la Argentina, de la humanidad, operan dentro de la ley. O sea, vender armas no es ilegal. Por ejemplo, todos los tipos que manejan la economía y producen crisis, en virtud de las cuales millones de personas quedan sin trabajo y quedan en la indigencia. Esos tipos están dentro de la ley, no están fuera de la ley. Los que compran deuda, los bonos de deuda, el mayor negocio del mundo. Los evasores, arrepentidos. Ahora están dentro de la ley. 90.000 millones de dólares. Ahora, es raro que a esos muchachos no les llame la atención eso. No les llame la atención. Y están, qué sé yo, sacándole punta al lápiz por otro lado. ¿Cómo puede ser? La gente está tan mal y un diputado parece que un diputado gana y no sé cuánto. Sí, está bien, no me parece bien. Me parece mal. Y desde luego me parece muy mal que alguien robe. Ahora, creer que las economías y las injusticias del mundo se explican por ahí, es ser cómplice de otro afano y de otro crimen mucho peor, que es el que hace padecer a la mayoría de la humanidad. Lo que genera el hambre no son los altos sueldos de los diputados argentinos. Es otra cosa. Y ahí está cuando uno, como usted decía en Barton, ve cuántas maneras de vivir y de pensar que hay, ¿no? Cuántas maneras. Qué lindo que haya diversidad, pero qué feo que cierta manera autusa de pensar prevalezca de un modo tan desvergonzado. Así que, mis palabras son para usted, Barton, tiene razón. No sabía. Bueno, acá hay muchos regalos, ¿eh? Sí, pero ¿cuánto gana un diputado ahora? Un diputado acá estoy mirando, debe andar... ¿Cuánto está? A ver, eh... Eh, no lo sé. No lo sé. Bueno, una de las primeras reformas, digo para los republicanos, de la Revolución Francesa, cuando fue la Revolución Francesa, madre de todas las democracias burguesas posteriores, era que los diputados tenían que, primero que tenían que agarrar un sueldo, y segundo que tenía que ser muy bueno para que la aristocracia no estuviera en el poder todo el tiempo, para que pudiera acceder a otra gente que pudiera laburar de diputado. Sí, sí, claro. Y eso no se... O sea, para que no afanaran en todo caso. Bueno, de algún modo, para que pudiera laburar de eso. Otra cosa que yo escucho mucho, yo lo escuché por primera vez hace muchos años, y después lo escuché muchísimo a modo de argumento, es, este muchacho tiene tanta plata, es tan exitoso en lo suyo, ¿para qué va a robar? Sí, señor. Yo razonaría de otra manera. O sea, este muchacho tiene tanta plata, que llegado el caso, va a tener que robar mucho. Sí, para que le interese. Para que le interese. Para que le interese. Va a tener que robar mucho. Para mantener la onda. A ese argumento, fulano tiene mucha plata para que va a robar, correspondería una pregunta de Matiz, que es, ¿a partir de cuánto dinero un hombre deja de robar? Un hombre ya no se tienta. Tendría que haber un estudio psicológico, psicológico económico, por ejemplo. Entonces aparece Rolón, y aparece Julio Racero, nuestro contador, y llegan a un número. Bueno, mire, hemos descubierto que después de los 8.200.000 dólares, nadie afana nada. No puede ser 8.500.000. Qué suerte, ¿no? Qué bueno sería el mundo, si bastara con darle 8.200.000 mangos a todo. Claro. Para que no afanaran. Sí, además es un argumento muy cándido. Es como el que se dice también de, mire, con la novia linda que tiene, mire si vas a tener un acosador o un violador. Claro, qué necesidad tengo yo de atropellar a la suya. Claro, sí. Bueno, usted dice que uno ha de conformarse con los 8.200.000 dólares, o con los 700.000 pesos, o con su novia. Sí. La ambición del hombre es desmedida, digo yo, mientras... Por favor, salga de acá. Mientras miro con codicia a su cuñada. No. ¡Gracias!